Hello Make-O-Fan, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Si esta es la primera vez que ves uno de mis vídeos, mi nombre es Sandy y te doy la bienvenida desde la isla del encanto, Puerto Rico, a cualquier parte del mundo que le estés echando dos. Y bueno, mis hermosos de Make-O-Fan, después de no sé cuánto tiempo, he vuelto, he regresado a estos lares de YouTube, pero si me sigues en mi canal principal, sabes el motivo por el cual he estado un poquito, un poquito, como que medio perdidilla de este canal principal, pero siempre, mira, las llevo aquí en mi corazón, nunca las olvido y las llevo presente. Por tal motivo, en esta ocasión le traigo una reseña de una paleta que como pudieron ver en la miniatura del vídeo, está súper espectacular y yo creo que esta paleta es demasiado especial porque es una colaboración que hizo una YouTuber latina que muchísima, muchísima, muchísima de ustedes la conocen, que es la hermosa de Kawaii Doll, o sea, la hermosa de Paola, que es una chica peruana, pero radica en Japón, y de verdad que esa niña tiene un arte, un talento que es, oh my God, otro, 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 otro nivel. Y yo sé que si tú la sigues, no me vas a desmentir. Esta paleta, aparte de que su empaque y todo, está súper fancy, súper linda, me parece súper hermosa, y obviamente te va a apetecer tomarte un café con tus amiguitas solitas, pero tú te quieres, vas a querer tomarte un café. Y es esta hermosa paleta que se llama Coffee Time. Y díganme que esto no está súper bella, de verdad que está súper linda, súper fancy, me encanta muchísimo, es una paleta que su cartón es durito, y miren qué hermosa, me dan ganas de ir corriendo a tomarme un rico café con muchísima espuma, y lástima que donde yo vivo, pues no hay un Starbucks cerca, pero bueno, está súper linda. Y miren esto, me parece súper cool que traiga un espejo, me parece muy práctico, y los colores son estos, miren qué cosa hermosa. Realmente la pigmentación de esta paleta está espectacular, tiene tonos mates, tonos brillos, tiene tonos neutros, el negro que obviamente no puede faltar en una sombra de maquillaje, estos colores neones que están a otro nivel, de verdad que sí, tiene esta sombra que también la puedes utilizar como iluminador, o por lo menos yo la utilicé como iluminador, y tiene estas dos que son en glitter, en brillo. Me parece que estas sombras son como unos pigmentos compactos, me parece súper bien, no tienes que batallar mucho, sí tienes que aplicarlo con muchísimo cuidado, porque tienes que ir de poquito a poquito, porque la pigmentación, mis hermosas, de la paleta está súper espectacular. Esto es una colaboración que Paola hizo, con una chica o con una línea de maquillaje, que se llama Yulisa Cosmeri, les voy a dejar los enlances en la caja de información, por si quieren ver, porque la persona vende otras líneas, o sea, otras líneas, otros cosméticos, no solamente esta, que es en colaboración con Paola, vino en esta cajita, aparte de esto la paleta vino envuelta en un plastiquito, que obviamente se lo rompí, y ya lo eché a la basura, porque ella estaba loca por hacerle esta primera impresión de la paleta, y vino en un sobre de burbuja, y también vino envuelta, aparte del sobre de burbuja, también vino envuelto en ese papel que tiene burbujitas, así que me parece que por lo menos el empaque vino bastante bien, entiendo que lo protegieron lo más humano posible, para que no se fuera estropial, y no llegara arruinada, así que me parece bastante chévere, así que mis hermosas, la paleta me tuvo un costo de 25 dólares, pero su precio regular es 35, no sé si era que estaba en oferta, no sé qué había, y pues el tiempo de llegar la paleta, fue como de unos 4 o 5 días, de verdad que no se demoró mucho, me parece súper cool, a la verdad que sí que me gustó muchísimo, y pues obviamente ustedes van a ver, así como que mis caras ahí, según voy haciendo toda esta producción, que traté de aplicar, y de utilizar prácticamente todos los colores de la paleta, porque pues como que así le puedo dar, una reseña un poquito más compleja, de cuáles funcionan y cuáles no funcionan, también para hacer esta reseña, estuve utilizando unas brochitas, que estuve comprando en Shein, y las puse a prueba, porque quería probarlas también, así que me parece súper 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 cool, porque a pesar de que son bien económicas, de verdad que tienen muy muy buena, son suavecitas, y no se salen los pelitos, que es lo que uno busca, así que si tú estás comenzando en el mundo del maquillaje, y quiero unas brochitas buenas, bonitas y baratas, les invito a que vayan a Shein, y miren, vayan al área de belleza, y chequen por ahí, porque creo que se van a llevar una muy 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 buena impresión, esta paleta en la parte de atrás, también tiene los ingredientes, de cada verdad, con lo que se recreó la misma, las redes sociales, de Yulissa Cosmery, es libre de crueldad animal, y para mis hermosas chicas veganas, pues esta paleta también es vegana, así que mi amor, aquí tú tienes todo esto, si tú querías, y no, ay Dios mío, quiero apoyarla, pero no quiero comprarla, porque yo sé que ahora estamos bien free con todo esto, así que mi amor, tú tienes que tener esta paleta, en tu colección, y aparte de que nos estamos apoyando, en esta comunidad, así que pues eso está súper rico, pero ahora sí mi bella, ya no les quito más de su tiempo, vamos a ir al paso a paso, de cómo he recreado toda esta producción, no sin antes invitarle, a que te suscribas al canal, que si aún no eres parte, de la familia de Make of Fun, te invito a que te suscribas, que seas parte de esta familia, somos bien humildes, y todo esto es hecho con mucho cariño, con mucha humildad, y sobre todo con mucho respeto, así que no olvides activar la campanita, para que YouTube te notifique, cada vez que subamos contenido a este canal, también te invito a que me sigas, en mis redes sociales, ahí siempre estoy en comunicación con ustedes, así que echen por allá, y nos vemos por allá, que papá Dios me los cuide, me los bendiga, en cada lugar donde usted me esté viendo, y será hasta un próximo video, bye. Y comenzamos aplicando un corrector, en nuestro párpado, en este caso estoy utilizando, esta base de colorina Cosmary, y la voy a difuminar, con una brocha previamente humedita, como quiero que mis sombras, tengan una pigmentación, súper espectacular, y resalte más, ahora voy a aplicar, este corrector blanco, también de Chica Cosmary, y lo aplico en todo mi párpado, y vamos a utilizar esta paleta, que se llama Coffee Time, que es la colaboración, de Kawaii Doll, con Julissa Cosmary, voy a comenzar, como sombra de transición, utilizando este café, de la paleta, y vamos a ir aplicándolo, con una brocha de difuminar, vamos a ir de poquito a poquito, porque la pigmentación, de esta sombra, mis hermosas, está súper espectacular, como pueden ver, voy haciendo movimientos, de palabrisa, y circulares, para que no queden, líneas marcadas, brochas que estoy utilizando, para crear este maquillaje, son de Che In, de la misma paleta, voy a estar utilizando, el tono negro, voy a aplicarlo, con una brocha estilo Bully, voy a ir aplicando, poquito a poquito, porque este negro, está súper espectacular, a parar, regresamos, con el corrector blanco, y con una brochita, bien pequeñita, pero precisa, voy a comenzar, a hacer un corte, en lo que es, el párpado, a crear, a limpiar esa área, para que la próxima, sombrita que vamos a aplicar, quede mucho más pigmentada, ahora voy a estar utilizando, esta otra brochita, para lo que es, rellenar esa área, y crear como que, ese párpado, falso, para la próxima sombra, que vamos a aplicar, y acá, y ahora vamos a comenzar, a aplicar el protagonista, de este maquillaje, que es este verde neón, y lo voy a estar aplicando, con una brochita planita, a pequeños toques, la primera impresión, no me gustó mucho, porque sentí, que no quedó tan intenso, de la primera, tuve que aplicar, varias capitas, para que lo, o sea, para que obtuviera, la intensidad, que yo quisiera, pero nada mal, ahora regreso, con el café, que aplicamos al principio, y lo voy a estar aplicando, con la misma brocha, de difuminar, en lo que es, la esquina de mi ojo, arrastrando hacia el centro, para comenzar, a dar profundidad, y hacer como un ahumado, ahora voy a estar creando, un delineado, con glitter, este glitter, es de una paleta, de amor, que se llama, color pop, y de verdad, que me encanta, esa sombra, y voy a estar, haciendo ese arco, ese delineado, con glitter, porque también, quiero que el maquillaje, tenga ese toque de glow, voy a aplicar, pestañas postizas, estas pestañas, me las estuvieron regalando, y están super lindas, ahora voy a aplicar, el color café, en lo que es, la línea de agua, de mis pestañas inferiores, con la ayuda, de una brochita, bien pequeñita, y precisa, para continuar, con este pop de color, voy a estar aplicando, el fucsio, de la misma paleta, voy a aplicarlo, desde el lagrimal, hasta la mitad, de mi línea de agua, de mis pestañas inferiores, ahora voy a estar, utilizando, el rosa pastel, de la misma paleta, y lo voy a concentrar, en lo que es, el lagrimal, de mi ojo, también voy a estar, mezclando, las sombras, de glitter, y voy a estar, aplicándolo también, en el lagrimal, me gusta, estos glitter, porque tienen, destellos verdes, y llegó la hora, de aplicar el rímel, en nuestras pestañas, voy a aplicar, en lo que son, las pestañas de abajo, y también un poquito, en las de arriba, para que éstas, se mezclen, con las artificiales, y voy a estar, utilizando, este tono, que es como, dice, expreso, que es de la paleta, y lo voy a aplicar, en lo que es, el hueso de la ceja, para iluminar, esa área, ahora, voy a estar, aplicando, este highlighter, de la paleta, y lo voy a estar, aplicando aquí, en lo que es, los pómulos, para darle luz, a esa área, y colorín colorado, hasta aquí, el tutorial de hoy, espero que les haya gustado, la reseña, me encantó, la paleta, la recomiendo, que la compren, y no olviden, seguirme, en mis redes sociales, tampoco, no olvides suscribirte, al canal, será hasta un próximo video, que papá Dios, me las cuides, bye, y no olvides suscribirte,